Y bueno, pues lo prometido es deuda, les hemos estado comentando que íbamos a tener la entrevista con José Ignacio Peralta Sánchez. Bueno, pues él es candidato del PRI a la gubernatura de Colima y ahora el panorama está interesante. ¿Cómo está, José Ignacio? Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Pues aquí, con un saludarte. Desde Manzanillo acabamos de terminar un evento con los trabajadores electricistas del SUTERM en esta campaña política que le quedan ya unos cuantos días para irnos a la votación y al triunfo electoral el 17 de mayo. Te agradezco la oportunidad de la entrevista y estamos a tus órdenes. Gracias. Quiero hacer una pequeña aclaración. Mi nombre es Manuel Aparicio. Estoy en este momento ocupando el espacio de mi querido Eduardo. Ah, muy bien. Perdón, me habían dicho que era Eduardo Ramos. Una disculpa. No, no hay cuidado. Yo soy Manuel Aparicio. Muy bien, bueno, continuamos. Si me permiten, amigos de la audiencia. Bueno, Ignacio, creo que el asunto es interesante cuando ya se está al final de la carrera, cuando se pone todo el empeño, todas las ganas, toda la garra para ganar. ¿Cómo ve el panorama político realmente? Bueno, la verdad, bastante bien. Estamos ya en la recta final. El debate va a ser este domingo 10 de enero a las 7 de la noche. Yo invito a que todos los que estén interesados en el proceso electoral y sobre todo a todos los colimenses que con su credencial de elector van a participar como electores, pues que vean el debate. No obstante que creo que un debate no es crucial ni definitor de una elección, sí es un tema importante que debe atenderse, que puede generar criterios adicionales para garantizar, asegurar, confirmar el voto. Probablemente algunos indecisos con el debate ya puedan tomar una decisión de por quién votar, ver ahí qué propuestas, qué compromisos hacemos los diferentes candidatos. Y bueno, tengo tampoco ninguna duda de que vamos a salir bien en el debate, lo vamos a ganar sobre todo, que tenemos las propuestas más sólidas, las mejor planteadas, y con ello vamos a convencer a muchos colimenses que nos den el respaldo para ganar el 17 de enero. Los invito a este domingo 10 a las 7 de la noche a ver el debate acá en Colima. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo porque reitero, estamos en la recta final, hay mucho que hacer, y seguramente los ciudadanos habitantes de Colima lo que esperan es que alguno de ustedes, quien gane, pues tenga las mejores propuestas por un lado, pero por el otro, que sean capaces de cumplir los compromisos, ¿no? Sí, efectivamente. Una cuestión es tener la capacidad, la inteligencia de identificar una problemática que realmente esté afectando a los ciudadanos, proponer alguna solución, hacer algún compromiso, pero sobre todo pues generar la expectativa de que ya como gobernador realmente vamos a cumplir ese compromiso, que sea algo realista, que realmente se pueda hacer, que refleje la realidad de la problemática que se vive, y que tenga factibilidad técnica, financiera, legal, etc. Entonces, pues es un tema interesante que nos toca a los candidatos plantear, y ya los electores decidirán una vez que escuchen las diferentes propuestas. No, nos rechazamos la guerra sucia, los golpes bajos, las críticas, las denostaciones, las calumnias, difamaciones. Ha habido algunas situaciones de esas en esta campaña, insisto, las rechazamos, no somos parte de ese juego, claro que nos defendemos y hacemos las declaraciones cuando nos atacan, pero en el debate nosotros vamos a salir a hacer propuestas y compromisos en beneficio de los colimenses. Que sería ideal que los señores candidatos de cualquier partido político tengan la capacidad simplemente de hacer planteamientos y hacer a un lado la guerra sucia, ¿no? Que a nadie beneficia finalmente, empañan la imagen de los candidatos. Es correcto, la guerra sucia es lo peor de la política, es para quien no tiene propuestas, para quien no tiene la capacidad de presentarse a los electores como una alternativa real de gobierno, y entonces, pues como último recurso, utiliza la guerra sucia para tratar de denostar, de bajar a los adversarios, y en ese sentido creemos que es una práctica que no abona la democracia, que no resuelve problemas y que no nos sirve para nada. Ojalá y que estas prácticas nocivas queden fuera de la política y que podamos concentrarnos en las propuestas y en los compromisos. ¿Cuáles serían los compromisos más importantes que asumiría José Ignacio de ganar la gubernatura? Bueno, son muchos, trataremos de hacer un resumen de lo más importante. Yo pensaría, en primer lugar, que, digamos, si hablar de la seguridad, acá en Colima es una verdadera exigencia. Nosotros fuimos muchos años el estado más seguro de México, estábamos acostumbrados a vivir en plena seguridad, y esto lamentablemente se ha deteriorado de manera muy significativa los últimos seis años. Entonces tenemos que recuperar esa condición y poderlo brindar nuevamente a los ciudadanos seguridad. En segundo lugar, la economía, la economía también se ha resentido, no se han logrado atraer inversiones importantes, relevantes. En los últimos seis años la economía se ha deprimido, tenemos que rescatar el campo, impulsar el turismo, darle más fuerza al comercio, atraer industria, una política industrial, y sobre todo garantizar el desarrollo de sectores prioritarios, como es el puerto de Manzanillo, que se ha convertido en un verdadero motor de la economía regional, no podemos descuidar esa instalación tan importante, y otras actividades que han sido relevantes en Colima, como la minería. En tercer lugar, los aspectos sociales, la educación, la salud, el comportamiento a la pobreza, el apoyo a los adultos mayores, a las madres de familia, que hay miles y miles en Colima, cómo vamos a apoyar a los jóvenes con el deporte, por supuesto, apoyos a la educación, los proyectos de apoyo a los jóvenes, y, por último, yo pensaría que tiene que haber propuestas que mejoren la administración pública, hay una deuda muy importante, finanzas públicas quebradas, tenemos que estabilizar al gobierno del Estado, adelgazar la estructura, darle mayor capacidad y eficiencia al gobierno del Estado para cumplir con los objetivos de política pública. Eso es un trabajo que hay que hacer al interior de la administración estatal, pero que va a requerir también mucha, mucha honestidad, mucha responsabilidad, mucha diligencia. Y cómo combatir la inercia ahí, ¿no? Sobre todo eso, porque la verdad es que sí tuvimos un gobierno que nos dejó un mal sabor de boca a todos los colimenses, no hubo resultados tangibles, la situación económica y financiera que prevalece es muy complicada, y por eso hemos dicho que se requiere de un gobernador que sea responsable, que tenga valores, que sea serio, pero sobre todo que tenga el conocimiento, la experiencia, la capacidad para poder resolver la situación en la que se encuentra Colima y darle buenas cuentas a toda la ciudadanía. José Ignacio, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de Jorge Luis Preciado con respecto a que su única propuesta es, dice él aquí en la información que manda por una conferencia, que su única propuesta ha sido la guerra sucia, y usted dice también que él ha manejado la guerra sucia? Miren, ahí están los eventos que yo he tenido, las concentraciones masivas, los mítines, mis discursos, mis mensajes, mi plática con la gente, mis entrevistas en radio, y estamos haciendo nosotros una campaña de propuestas y de compromisos. Nosotros no nos dedicamos a andar golpeando a los otros partidos políticos o criticando a los candidatos, estamos fundamentalmente haciendo una campaña de propuestas y de compromisos. Eso lo puede atestiguar cualquier ciudadano colimense que haya asistido a algunos de mis eventos, y sabrá que nos dedicamos de manera constructiva y muy positiva a hacer esta campaña política para los colimenses, tal y como los colimenses la quieren. No caemos en provocaciones, no estamos haciendo guerra sucia, no estamos criticando a nadie, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Porque incluso acaba de mencionar que están ustedes ya comprando conciencias para llevar el voto, y esto pues, reitero, empaña de nueva cuenta un proceso de esta naturaleza, ¿no? Pues mire, se han dicho muchas cosas, ahí está el proceso electoral anterior, el proceso ordinario donde se da un resultado muy apretado precisamente por un contubernio que hubo entre la administración priista que en ese momento gobernaba con el candidato de Acción Nacional, porque para tanto los priistas que ya se fueron como para los de Acción Nacional, lo peor que les puede pasar es que yo gane la gobernatura porque pues piensan que les va a ir muy mal y que realmente pues no les conviene que yo llegue a la gobernatura. Entonces hay ahí todo un frente en mi contra, sin embargo, bueno, pues a pesar de eso logré ganar la elección ordinaria, lo la anularon por cuestiones que tienen que ver con traiciones y mentiras, no tiene ningún fundamento ni jurídico ni político, la anulación y ahora ya estamos en un segundo proceso ordinario que también vamos a ganar y les vamos a demostrar que haciendo política de la buena también se ganan elecciones. Por supuesto. No es necesario andar con falsedades, denostaciones, traiciones, sino con política de acuerdo que le genera beneficios a la gente. Así lo hemos hecho, así estamos ganando y así vamos a ganar. Hace falta política de altura con políticos de altura, ¿no? Pues en lo que respecta a la propuesta política de acción nacional, definitivamente que sí, lo que han hecho es, ante una desesperación por una evidente caída en la preferencia del electorado, recurrir a ese tipo de política que aquí en Colimá rechazamos. Muy bien. Entonces, queremos elevar el nivel de la política y tenemos que predicar con el ejemplo. Bueno, pues estaremos al pendiente del domingo 10 y es que va a suceder para que el lunes platiquemos, ¿le parece? Claro que sí, estaremos al pendiente. Tiene necesidad de más entrevistas, platicar un poco cómo fue en el debate, cómo vienen los cierres, cómo se va en la conclusión de esta campaña y sobre todo prepararnos para la jornada electoral. Con mucho gusto. José Ignacio Peralta, es un placer. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Y obviamente, no digo que el mejor de los deseos, simplemente tiene que ganar si es que está haciendo su mejor propuesta, ¿no? Claro que sí, y vamos a estar ahí trabajando muy duro para construir precisamente ese escenario triunfador. Ahí tenemos al pendiente. Gracias, un abrazo, buenas tardes.